Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pinky Manualidades. Hoy quiero mostrarles cómo realicé este álbum de aprendizaje. Es como una carpeta escolar. Es un proyecto que enviaron totalmente hecho a mano y espero que este video les sea muy útil para sus actividades escolares. Está hecho totalmente de cartón y si les gustaría aprender el paso a paso, vean el video completo y no olviden comentar qué tal les pareció. Empecemos. Bien, para las hojitas de nuestro álbum vamos a necesitar cartulina o cartón. Les cuento que en mi caso yo estoy utilizando esa cartulina duplex. Corté de la siguiente medida, de 22 por 29 centímetros. Claro está, la cantidad de hojitas depende del proyecto que ustedes van a realizar. Por ejemplo, en mi caso yo estoy utilizando 9 de estas piezas porque esa es la cantidad necesaria para mi proyecto. Entonces, en cada una de las hojitas haremos las siguientes marcas. En el lado que mide 22 centímetros, haremos una marca de un centímetro y medio. Marcamos un centímetro y medio, unimos con una línea y con ayuda de nuestra regla y tijeras marcamos el doblez para que se nos haga mucho más fácil doblarla. Como pueden notar, nos ha quedado esta pestañita de un centímetro y medio. Recuerden marcar el doblez y este mismo paso lo repetimos en todas las hojitas. Recuerden que yo estoy usando 9 hojitas, pero si el proyecto que están realizando es mucho más largo, pues simplemente le agregan más hojitas y repiten los mismos pasos. Aquí está lista nuestra pestañita. Vamos a doblarla de esta manera para que se pueda doblar fácilmente de ambos lados. Recuerden este paso repetirlo en todas las hojas. Aquí ya están todas listas con el doblez marcado. Y a continuación lo que haremos es pegar una sobre otra, pero solo aplicamos la silicona en la pestañita de un centímetro y medio que nos quedó en esta parte. Recuerden, la silicona va justo en esa parte. Y una vez que apliquemos la silicona, empezamos a pegar uno sobre otro hasta finalizar con todas las hojitas. Aquí estoy pegando una y miren el momento de abrirla lo bien que queda. Porque hemos marcado bien el doblez y sobre todo la silicona la hemos colocado solo en la pestañita de un centímetro y medio. Haremos lo mismo con todas las hojitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien, podemos decir que ya tenemos lista la estructura de nuestro álbum. Es esta de aquí, la parte interna donde vamos a escribir. Miren cómo ha quedado. Ya solo nos falta realizar la parte de afuera que sería la portada y contraportada. Vamos a hacer esa parte usando cartón. Para hacer la pasta de nuestro álbum vamos a cortar una pieza de las siguientes medidas de 46 por 30 centímetros y medio y la doblamos por la mitad. Aquí sí es muy importante que usen una cartulina gruesa o cartón para que la base quede resistente. Si se les dificulta un poco doblar el cartón pueden ayudarse de una regla para marcar bien el doblez. Hasta el momento así es como queda todo. Aquí en el centro vamos a pegar el álbum que hicimos primero donde están las hojitas pero primero vamos a marcar un doblez. Recuerden que hicimos una pestañita en las hojas que es justo donde las unimos. Aquí en la base de la carpeta también haremos una pestañita pero va a ser de 1,6 centímetros. Marcan 1,6 centímetros y unen con una línea. Recuerden, esta parte tiene que medir 1,6 centímetros. Desde donde está la línea del centro hacia ambos lados marcamos 1,6 centímetros y con ayuda de nuestra regla y tijeras marcamos el doblez. Como pueden notar nos han quedado dos líneas. Recuerden, desde la mitad de la pieza hacia un lado medimos 1,5 centímetro y del otro lado hacemos exactamente igual. Y miren, al momento de cerrar nuestra carpetita se forma esta pestaña. Vamos a doblarla muy bien para que nuestra base se pegue correctamente aquí y coincida con la pestañita que hicimos en las hojitas. Miren, aquí va justo la pestañita. Miren, esta parte debería quedar pegada cosa que así se abre mucho más fácil nuestro álbum. Por cierto, este paso es opcional pero yo quise darle un detalle más bonito redondíe las puntas del álbum. Si ustedes quieren hacer lo mismo también lo pueden realizar. Una vez que hayamos redondeado las puntitas de nuestro álbum aplicamos silicona en la pestañita tal como hicimos anteriormente también aquí en esta parte donde marcamos las pestañitas en la base también vamos a colocar silicona. vamos a difuminar muy bien a distribuirla justo donde están las pestañitas lo mismo en la base y ahora sí colocamos la pieza del álbum en el centro de la línea justo aquí en el centro donde se dobla nuestra carpetita miren, justo aquí en el centro y cerramos. Mantenemos presionado aquí donde marcamos la pestañita y verifiquen que se abra correctamente de ambos lados. Por cierto pueden mantener presionado para que esta parte se pegue correctamente y no se nos vaya a despegar incluso con ayuda de una regla estoy marcando aquí el doblez y así se pueda abrir mejor. Y ya tenemos lista la estructura este es un modelo de álbum hecho en cartón que les puede servir para cualquier proyecto o tarea escolar ya podemos empezar a llenarlo de acuerdo al proyecto que nos hayan enviado. En mi caso este es un proyecto de todas las materias y bueno voy a llenarlo de esta forma pero ya la decoración depende de lo que les hayan enviado a ustedes ya les muestro el resultado. ¡Suscríbete! 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 Ya lo que falta anteriormente aquí en esta parte aquí en esta parte y en el otro lado y podemos asegurar incluso con un poco de silicona para que no se nos vaya a salir y en esta piolita voy a colocar los banderines claro está si ustedes desean decorar la pasta de acuerdo a lo que les hayan pedido también lo pueden realizar recuerden que esta decoración es opcional lo que interesa es el proyecto que les hayan enviado ustedes los banderines también los voy a asegurar con silicona así de esta parte miren en la parte interna del banderín estoy colocando silicona y para que no se mueva en el yute también voy a colocar silicona abajo y ahora sí continuamos con la decoración voy a colocar esta hoja de aquí abajo porque utilizaré pintura en este momento quiero hacer un fondo decorado que esté más colorido entonces con un pincel haré unas pequeñas ondas en esta parte aquí me falló un poquito la pintura estaba como un poco espesa pero bueno le agregué un poquito de agua y ya está pintando mejor es que como ya tengo tiempo que no usaba estas pinturitas por eso tienen esta textura pero nada que un poco de agua no arregle y miren aquí está el primer color que estoy usando si gustan pueden hacer esto o si no lo decoran a su manera no hay problema aquí voy a hacer otra ondita pero de color amarilla y así sucesivamente con cuatro tonos que utilizaré una vez que la pintura haya sacado podemos continuar con la decoración yo por ejemplo aquí en la parte de afuera voy a escribir el nombre del proyecto me gustaron estas letritas en goma eva miren coloqué manitos en acción álbum de aprendizaje ustedes colocan el nombre del proyecto que les hayan enviado y así es como ha quedado miren el resultado me gusta bastante es un álbum hecho a mano totalmente espero que a ustedes les guste muchísimo la idea no olviden compartir este video con las personas que ustedes sepan que le puedan servir y bueno comenten escríbanme qué les pareció y qué otras ideas les gustaría que realice nos vemos pronto en un nuevo video aquí en Pinky Manualidades ¡Gracias!